¿Qué pasaría cuando una mujer se enamora de un hombre así mayor? Quiero que seas mi novia. Esto es para ti. Se había colgado. Ay, Dios mío. Mayo, te quería contar algo. No sé si puedo confiar en ti. Cuéntame, pues. ¿Qué me quieres contar? Ay, pero no sé, pues. ¿Qué tal cuentas algo? Ay, ya, pues háblame, mamá. Te quería contar, es que conoces a Jacinto, ¿no? Ah, sí, al tío Jacinto. Sí, pues, es que él está detrás de mí, pues. ¿Detrás de ti? ¿Y por qué? Hasta ya se declaró, ya me trae regalos. Ah, o sea, te está enamorando. Sí, pues. Ah, no sé qué hacer, en serio. Como que, no sé, haz lo que te dice tu corazón, pues. Sí, pues, es que me trae peluches, flores, hasta ya, no sé, pues. No sé qué pensaría. Ah, sí? Pero él es un hombre mayor. ¿Te gusta? No sé, pues, a veces, hasta con tantos detalles, ya quiere convencerme, ya también. Wow, me sorprendes. Pero, Illa, tú hace unos meses recién acabas de terminar con tu ex. Sí, pues, eso sí, pues, pero... Ya, pues, eso, ya... A él no lo quería, pues. ¿No lo querías? No, por eso también terminé con él, pues. Entonces, ¿te gustan los hombres mayores? No, no es eso, sino que los detalles, ¿sabes? Con el detalle, está comprado, ¿no? Oye, hablando de eso, ya, pues, tengo cita más tarde, pues, acompáñame. ¿Más tarde? ¿Qué quieres, que sea tu violinista? No, pues, yo quiero para que escuches, a ver qué me dicen. Voy a escuchar todo lo que hacen. No, lo... ¿Lo que hacen? No, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a hablar, solo quiero que escuches lo que me dicen, pues. Después, para que me aconsejes, algo así. ¿Qué cosa querías contar, mi hija? Mi padre, quería preguntarte una cosa, este... ¿Qué pasaría cuando... Cuando una mujer se enamora de un hombre así mayor? De un hombre adulto, pues. Claro, si se enamoran entre adultos, yo creo que no hay ningún problema. No, pero la... Una menor que se enamore de un mayor, pues, si sea, de un adulto ya. ¿En el caso me estás tratando de decir que tú estás queriendo enamorarte o estás con un mayor? No, pa, eso no es una pregunta. Una curiosidad nomás, ¿no? Ah, claro. No, 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 no. Para que un matrimonio funcione, deben amarse los dos. Sin importar la edad, la religión, la situación económica. La clave es que los dos deben amarse. Solo así funciona un matrimonio o una familia que quieran formar esa pareja. ¿Entiendes? Sí, pa. Espero que tú no estés andando en eso. No, pa, solo... ¿Cualquier cosa se me cuentes? Solo estaba preguntando porque hay varones que así en menores no pueden madurar. Así dicen, creo que en mayores ya terminan de madurar los varones, ¿no? Ah, bueno, eso es cierto, hija. Los varones maduramos pues tarde. Las mujeres así, ya de los 20 ya se dan cuenta. Los varones no, creo que siguen ahí con sus chiquilladas. Piensan que su juventud dura 200, 500 años. Por eso maduran bastante, bastante. Algunos a veces. Hay muchos que hasta sin madurar fallecen. ¿No? Sí, pues. Sí, pa, por eso no me te estaba preguntando. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué has hecho? Despierta. Sí. No te mueras, te voy a aceptar. Despierta. ¿Me aceptas? Sí. Gracias. Discúlpame, señor Santos. O sea que habías mentido tu muerte. Mayo está avisando a toda la comunidad y ya viene hasta policías. ¿Ah? ¿Con qué mentirosito, no? Señor Santos, discúlpame, yo quiero ser tu yerno. No, yo no quiero, yo no lo quiero. Este hombre me está obligando. Ahora entiendo por qué me preguntabas de adultos, ¿no? ¿No ella? Pero yo no quiero estar con él, él me está siguiendo. Desde hace tiempo. Ya quería aceptar, pero ahora ya no quiero. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Papi, pégale con esto. Es un mentiroso. No, 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 no. Escúchame, Jacinto. ¿Sabes qué vamos a ser tú y yo? Nunca se miente, hijo. Nunca. Papá, ¿me vas a disculparme, papá? Sí, te voy a disculpar. ¿Qué haces, papá? Tú eres buena gente. Yo quiero ser el yerno, el yerno favorito. ¿Qué haces, papá? Yo no quiero. Ah, el yerno favorito, ¿no? Tu papá ya me está aceptando ella, por favor, aceptame. No, papá, yo no lo quiero. Que se vaya ese hombre, que se vaya. No voy a moverte de tu lado. Tu papá ya se me está aceptando. Ah, carajo. Guadalmete, ¿ah? ¿Qué haces, papá? Guadalmete. Guadalmete, carajo, guadalmete. Guadalmete, carajo, guadalmete. Ah, guadalmete, carajo. Ah, guadalmete. Ahora, de verdad, vas a morir, carajo. Te voy a ahorcar con tu propia suegra, carajo. No quiero morir. No quiero morir, papá. No quiero morir, por eso querías ahorcarte tú mismo. Papá, no quiero morir. Los andos, papi, ¿cuándo crees? Yo te voy a pagar, papá. Ah, ¿me estás comiendo? Sí, pero ¿cuándo crees, papá? Los andos. No, ¿qué es una vaca? Tengo una tía viuda. Te voy a... Te voy a hacer un favor. ¿Qué viuda, no? ¿Acaso yo soy así? ¿Acaso yo soy así? ¿Ah? ¿Ah? Tio, 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 Tio. Tio, Tio. Tio, Tio. Tio, Tio. Tio, Tio.